Música 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 Bueno chicos continuamos aquí entonces en el capitulo 2 1 Ten cuidado con lo Ahí viene Bien Música Música Arriba Altair Altair Me está apuntando A la sombra A la sombra Mira al otro lado A ver te lleva no te pongas en el medio Oh se fue, se fue Me dio eso No, primero en una zona Vamos a... Aparece al pago Oh 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 ¡Oh my god! ¡Pareto, perreto, perreto! ¡Qué malo con la pitola! ¡Pareto, perreto! ¡Pareto, perreto! ¡Pareto, perreto! ¡Pareto, perreto! Punto de control, llegamos al punto de control Ah, pero mira, ella puede Dame... da eso a ella ¿Está tirando dos cordinas? ¿Dónde vas hoy? Dame esto Dame eso Dame una herba ¡Atengo eso! No se porque es que ella no... 47... Tiene mucha bala ahí... Déjame dejar salir después... Si la necesito, entonces yo le pido así una vez... Ah, aquí sale el camioncillo que sale ahí... No, hay no... Acá está... Nueva habilidades... No lo pico pie. Oye, a Sheba no me la vea. A Sheba no me la vea. Que genial que ampe cosa. Mucha camara lenta aquí para... Bueno Sheba, y voy a coger esta bala porque ya tu tienes bala de vaina. Otro punto de control. Uhhh. Vale. Vamos a hacer algo. Buen suerte. Un puto parrito mía que no. Vamos, cabello es un bala de vaina ahora. Me siento mucho a los controles. Seguramente yo espero que el próximo Remain seguramente es de Resident Evil 5 señor. Se le salió uno, se le salió uno. Por la pitolita no le iba a hacer nada a ellos, ¿no? Inventario no se va a estar bien ahí. Aunque yo. Cuidado el perrito otra vez. No se va a hablar de eso. No se va a hablar de eso. Ahhh. Encontré. Que desapacate. Hmm. Un puto. Un puto. Un puto. Un puto. Un puto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No te la no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Ya lo he combinado. Ya lo he combinado, bueno, aquí lo podemos dejar, si no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kirk, what's going on? Come in, Kirk. ¿Qué pensaba? Creo que se pensaba el temor del hijo ¿Qué es lo que se pensaba el temor, eh, no? Yachis Vamos a darle un... ...vuelte... ...mano... ya no quiero necesito estas municiones diámbulos y es un par de peces ella se subió ahí para que o que ella se subió oh, como para buscar algo ahí arriba se le haya pasado y 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 ella tiene una cosita y 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